Año 2020, como habíamos anunciado, a través de las diferentes plataformas digitales que interactuamos en el día de hoy, teníamos como invitado especial al regidor, dirigente, sindical, Leonte Torres El Choli, y queremos darle las buenas tardes y la bienvenida a Vespertino 97, el líder de las tardes. Muchas gracias, hermano. Agradecido de Dios y de ustedes que me permiten estar una vez más en los hogares de mi provincia y del mundo. Muchas gracias, hermano. Estamos aquí prestos para compartir con ustedes en este tiempo. Leonte, queremos iniciar hablando del trabajo del concejal del municipio de Higüey. Vamos a tratar varios temas durante esta entrevista con un buen tiempo. Tenemos tiempo disponible para hablar. Queremos iniciar con el trabajo que ha desarrollado Leonte Torres al llegar al Consejo de Regidores del municipio de Higüey. Mira, sobre este tema, todo el mundo sabe, como nosotros llegamos al Consejo de Regidores, llegamos a un Consejo de Regidores en guerra con el alcalde desde su inicio, porque nosotros entendíamos que lo que se había hecho en la transición no era lo más correcto, y efectivamente lo que habíamos previsto que iba a pasar es lo que está pasando ahora. Gracias a Dios ya esas diferencias con el alcalde se han solucionado y estamos trabajando, estamos tratando de compensar con nuestro conocimiento y ayudar a la ciudadanía en lo más que nosotros podamos. Tenemos varios proyectos que lo hemos presentado ya y que esperamos que en los próximos días se conozca lo que es un proyecto que hemos presentado ante la Sala Capitular a los fines de que se cree la Oficina Municipal de Empleo. Toda vez que aquí hay un grupo de personas que hacen una agencia para buscar empleo, pero le ponen requisitos y le cobran bastante dinero a la gente, incluso salarios. Entonces, es un deber del ayuntamiento tener una oficina de empleo en donde todo el mundo lleve su currículo allí y no tenga que hacer el procedimiento que hay que hacer cada vez que tú vas a buscar un empleo, sino que vía el ayuntamiento haya un conexo con todo lo que son los hoteles y las fuentes de empleo a los fines de que también haya compromiso de que esos hoteles y esas empresas den curso de lo que ellos necesitan para preparar la población para poder ejercer el trabajo que más esté necesitando en la zona. ¿En base a qué acuerdos, regidor, se subsanaron las diferencias entre el alcalde y usted que empezaron con esos conflictos desde el principio? Mira, no diríamos acuerdos, diríamos en base a propuestas. ¿Por qué? Porque en inicio todo el mundo sabe que los audios que subía el alcalde era que él no necesitaba a los regidores y nosotros no compartíamos eso. Entonces, hubo un enfrentamiento. ¿Por qué? Porque desde inicio, yo en inicio dije, no estoy de acuerdo con el acuerdo que se está haciendo con Amable Aristi. Porque ¿cómo es posible que en una transición, si no se ha aprobado el presupuesto de un año, faltando 14 días, para culminar ese mandato, se le va a abrir la llave aprobándole el presupuesto? Yo estaba de acuerdo en que después que Cholitín entrara, pues que se le aprobara el presupuesto del año y que él hiciera los pagos. Efectivamente, se lo aprobaron a Karina. ¿Qué hizo Karina? Le pagó a toda su gente grande y dejó a los chiquitos sin pagarles. Ahora, ¿quién tiene el lío? El ayuntamiento. ¿Por qué? Pero los que... Ah, pero ellos acusan al señor alcalde y a los regidores de no pagarles sus bonificaciones. Claro. Esto viene desde el pasado. Pero claro, ahora, lo raro es que no hay ninguno, ninguno, ninguno de los altos gerentes reclamando... ...reclamando... Prestaciones. ...prestaciones laborales. ¿Por qué? Porque le pagaron a todos los grandes y dejaron a los chiquitos. ¿Cómo? Entonces, aquí el pueblo como que le da miedo decirle la cosa. ¿En base a qué se hizo eso? En base a un acuerdo que se hizo con Amable Ariti. Que aquí dejemos la pendejada y que van a someter a Karina Amable. ¡Mentira! ¡Mentira! Porque aquí hubo un acuerdo con el PRM y con todos los partidos y no van a someter a Amable. Porque aquí se hizo un acuerdo con Amable Ariti. ¿Para qué? Para apoyar a Luis Abinader. ¿Lo van a someter? No, y en ese acuerdo lo saben. Entonces, aquí hay una ñoñería, que no digan la cosa. ¿En ese acuerdo estuvo involucrado el señor alcalde del municipio de Higüey, Rafael? Todo el mundo aquí. Es un arroz con mango que hay. 12 partidos metidos en el mismo lío. A mí que nadie me venga con aleluya. Yo soy presidente de un partido. A mí no me pueden hablar con cuentos. Porque yo soy presidente de un partido. A mí me alegra que usted diga eso porque yo dije eso y a mí me dijeron de todo. Me dijeron que eso no es... que iban a haber sometimientos y que iban a haber. Y yo dije, señores, déjense de eso, que no van a haber. Y sí, me dijeron que sí, que yo no sabía de política. Obviamente yo no sé de política, pero sé de cómo se maneja la gente y yo sabía que no. Eso no. Óyelo ahí. Eso es, mire, mire, y podrá haber un aguaje. Podrá haber un aguaje, pero una cosa real. Eso es mentira. Y es mentira. Yo lo digo... ¿Cómo me va a decir a mí un perremeísta? Un perremeísta que con quien más compromiso hay, que amable se va a someter. Pero ¿y por qué? Oye, ustedes no andaban con la mano levantada y amable. ¿Y eso va a ser de gratis? Bueno, sí. Hicieron campañas. No. Eso no es de gratis. Y a mí que no me hablen pendejadas. Sí, pero el pueblo está esperando sometimientos. Sí, hubo irregularidades. Mire, aquí todo el mundo está esperando de todo y nadie espera nada. ¿Usted sabe por qué? Porque aquí todo el mundo tiene compromiso con alguien. Aquí en este pueblo. En este pueblo es el único pueblo que las autoridades permiten que se hablen de ellos y no dicen esta voz que es mía. Y yo lo digo. Ahorita me dijo uno, Cholín, ten cuidado con lo que tú hablas del fiscal de aquí, de Edwin. No, hombre, muchacho, me han dado. ¿De quién? Y siempre lo ha sido, del sistema de aquí. Y cuando vino aquí llegó como un pechito parado. ¿Y qué? ¿Qué ha hecho? Adesentó al Ministerio Público. O sea, Adesentó, ve a ver cómo está. Una basura que se ha convertido a este pueblo. Que no hace nada. Y a mí me importa. Él es fiscal. Y yo lo digo. Yo supe que se... ¿No le trae consecuencias a lo que usted acaba de decir? Oye, yo supe que ese no servía. Que ese fiscal, Edwin, ese que está ahí, no servía. Desde el día que mandó a citar a Junior Castro. Y Junior Castro dijo que no iba. Y fue y le dio una pela ya al... Y dijo que no iba a una cita. Y después hubo que hacerle otra irrogada. Y puso condiciones para ir a una entrevista. Porque yo le puse una querella. Y cuando salí de ahí, me pidieron tres cosas. Y se las llevé a la tres. Y no se ha atrevido a someterlo. ¿Por qué? Porque le faltan pantalones, le faltan cojones. O tienen un jefe muy grande. Pero hay algunas veces. Yo que no soy abogado. Que estoy en cero en el tema del derecho. Porque lo que estudié fue mercadeo. Pero yo entiendo que para someter a una persona. Debe ser mediante un abogado. Que presente las pruebas. Y la presente al Ministerio Público. O al juez de la instrucción. Lo que hice yo. ¿Usted presentó? Lo que hice yo. Llevar una querella. Luego me pidieron una sentencia. Se la llevé también. Y todo. Y se quedó ahí. Y lo mismo digo. Y le digo. Mientras Edwin Encarnación esté aquí. Ese es lo mismito. Ese es con un espejito. Del otro que se llamaba Luca Pérez. Que no sé. Eso lo agaratan a los dos. Lo meten en un alicuador. Y no sacan el brazo de un fiscal. Entonces usted está hablando. Del que era fiscal anteriormente. Y de este que está ahora. Para mí no sirve. ¿El problema lo tendrán ellos o lo tendrá usted? No. Pregúntale a los abogados. Pregúntale a los abogados. Y ve ahí a esa preventiva. Para que tú veas cómo están los muertos. No los presos. No los muertos vivos allá adentro. Yo le tengo una pregunta. Porque usted está diciendo cosas aquí. O sea que le pueden traer consecuencias. Usted por ejemplo. Si esas personas le dicen. Bueno usted está diciendo que yo no sirvo. Dígame por qué yo no sirvo. Usted tiene cómo sustentar. Lo que usted está diciendo. Cómo probársela. Manita yo no estoy hablando del carbonero del parque. Por eso que se lo digo. Porque sé que no es de él que está hablando. Yo estoy hablando del fiscal titular de Higüey. Por eso se lo pregunto. Oiga que no ha tenido los pantalones. Para someter a Junior Castro Montilla. Ahora. Ahora que el jefe de Junior Castro. También tiene que ser. El que. El jefe de ese tigre. Tiene que ser grande. Porque ese. Ese pajarito tiene. Bueno tuviste la última denuncia. Que yo hice. Frente al jefe de la policía. Frente al gobernador. Al síndico. A todo el mundo. Que se robó mil trescientos millones de pesos. ¿Quién? Junior Castro Montilla y APRA. Usted tiene. Tiene usted prueba. Para sustentar. Lo que acaba de decir. En Vespertino 97. Pero. Suponte tú. Que yo no tuviera prueba. Ese tigre. Tiene cuarto. Tiene poder. Está apoyado. Que me someta. Porque hay mucha gente. Que dicen. No que Choli. No que Choli. Pero que yo no estoy hablando. De un. De un tipo. Ese tipo tiene. Todos los abogados del mundo. Tiene todos los abogados del mundo. Existe la ley. Difamación y injuria. Que lleva a cárcel. Y no se atreven a someterlo. Oye. Y no se atreve. Pero que no se atreven. Porque lo último. Tú sabes lo último que hicieron ahora. Ese grupito. Ese grupito. Ese grupito. ¿De qué grupito? Del grupito de APRA. Y lo que lo. Y las autoridades que lo protegen. Mandaron a un grupo de muchachos. De. De. De gente con necesidad. Que tienen diez años trabajando conmigo. Para recuperar esos mil trescientos millones de pesos. ¿Usted habla del grupo que lo abandonó? No. Que me abandonó. No. Vámosle a aclarar al pueblo. Que me abandonó. No. El secretario de finanzas. Que tiene. Que tenía. Diez años trabajando conmigo. Onel Rodríguez. Se enferma de COVID diecinueve. Está. En el hospital público. Y todos nosotros. Estamos con él. Bueno. De mano a mano. Atendiéndolo. ¿Qué pasa cuando sale de ahí? Ni siquiera se ha recuperado bien. Cuando ya. Está haciendo grupo. Para hacer. En contra mía. Rueda de prensa. Yo no sé ni siquiera lo que está pasando. Pero luego veo que hacen una rueda de prensa. Y ahora me sorprende. Se indica que un grupo de Sicho Prola. Oye. Un grupo de Sicho Prola. Que seis de los que están ahí. El que hace menos tiempo que pagó. Hace ocho meses que pagó la liquida. La. La. La cuota. Y esa cuota. Ah. Pero ustedes siguen cobrando cuota en Sicho Prola. Claro. Pero. Oye. 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 Cholisi. No están. Bueno. Pues ejerciendo la profesión de. Oye. ¿De qué se mantiene el sindicato? Oye. ¿De qué me mantengo yo? ¿Tú te crees que a mí me mantiene quién? O pero. El choferismo por ejemplo. Ellos están. Oye. Tú me conoces a mí. No. Usted me imagino que de la regiduría. No. Ahora. Yo tengo cuántos meses de regidor. Bueno. Sí. Yo tengo diez años. Ahora tú tienes. De estarme viendo a mí. Con dos jipetas. Seis hombres. Hace diez años. Mucho tiempo. ¿Y quién me lo paga? Esos hombres y esas mujeres que pagan esa cuota. Que aparte de la cuota. Me hacen una compra. Y me la llevan para que coma yo y mis hijos. Para que aguante esta lucha. O es que tú te crees que el compromiso que yo tengo es de muchachos. ¿Cuál es el beneficio que ellos reciben por esta cuota que ellos pagan? El beneficio es la esperanza de conseguir sus bienes. Porque déjame decirte. Que les fueron usupados. O sea, se lo quita. ¿Y por una esperanza? Por una realidad. Porque por esperanza nada más no. Por esas sentencias que están ahí. Oíte. Que están condenados a rendirnos cuenta de todos los bienes muebles, inmuebles. Cuenta. Así mismo dice la sentencia. Ahora, ¿por qué no se ha ejecutado eso? Eso no se ha ejecutado por la sombra del poder que ha apañado a este grupo. Adelante, licenciada. Bueno, Kendi Jiménez pregunta. En el caso de las ruedas de prensa que se ofreció en un hotel de acá, del municipio de Higüey, donde usted habla de seis personas. Nosotros que estuvimos presentes ahí, pudimos visualizar más de 20 personas que estuvieron presentes ahí. Donde se le dio el otro documento. 74 personas. Ahora bien, pregunta va en el sentido del desligue que ellos hacen en ese documento de León T. Torres El Choli. Donde ellos dicen que lo que se había logrado con las manos, usted lo ha desbaratado con los pies. Cuando ellos se refieren a esto, ¿qué ellos dicen? Mira, es sencillo. ¿A qué se refieren ellos? Es sencillamente que ellos involucraron a una persona, a Onel Rodríguez. Onel Rodríguez es el secretario de finanzas del sindicato. Entonces, conversan con él. Un hermano de un dueño de guagua que compró una guagua en Sicho Prola, que era el secretario general de Citra Vapu, Mirciade. Tiene un hermano que se llama Toñito. Entonces, hacen un vínculo con Toñito, APRA, Toñito, Mello. Y empiezan a recoger todos los miembros viejos que una vez trabajaron allá. Y como no están, y si a ti te dicen, tú no tenés nada con este COVID-19. Y a ti te dicen, mira, ven que nos van a dar 30% de todo lo que hay en APRA. Y tú que no tenés en tu casa, ¿qué tú vas a hacer? Bueno, pero si no van a dar 30%, yo voy allá a ver que es algo que me den mucho, porque yo no he hecho nada para eso. Ahora, están desconociendo que hay 173 familias que han venido desde el año 2010 pagando cuotas, y que es sencillo, y en eso yo no me pierdo. Desde que yo veo que uno deja de pagar, cuénteme los meses. Le digo, mire, usted si no paga la cuota, voy a convocar de que me llegan a 10, que no me pagan la cuota. Convoco, inscribo 10, porque esto, este librito que está aquí, esta ley, este mataburro. El código de trabajo. El código de trabajo. El código de trabajo establece que la cuota es que te mantiene en el sindicato. Pero hay un tema que me choca, León T. Torres Scholli, y es el siguiente. Usted dice que si hay 10 personas que dejan de pagar, automáticamente usted lo sustituye por 10 personas más. Y estas personas que vienen luchando con usted hace tiempo, pero que no tienen el poder de pago, y por razones tal vez económicas, se tienen que retirar y ustedes lo desamparan. No, no, nada de eso. Nada de eso. Porque incluso, ya me deciden, nosotros tenemos compañeros que han muerto, que no pagan cuota porque están muertos, pero tienen sus hijos ahí. Cuando nosotros cobremos, ¿qué es lo que va a pasar con esta persona que dejaron de pagar cuota? Bueno, si usted dejó de pagar y otro está pagando por usted, usted tiene que dividir con el que está pagando con usted. Tan sencillo como suena, porque si, eso es igualito que tú traigas, tú coges un peje que está en el medio normal, y tú dures dos meses jalándolo. Pero tenlo orilla, entonces viene usted que no ha jalado, mire que no ha hecho nada, y agarra el peje y lo saca. ¿Quién salió en la foto? No, ella. Ah, la que agarró el peje fue ella, pero la que lo trajiste dos meses y pico, jalándolo fuiste tú. Pero si ella no lo saca, se había ido, ¿y de quién era el peje? Ni era tuyo, ni era de ella tampoco. Entonces compártelo con ella. De eso se trata esto. Es que este, mire, esto está claro. ¿Qué dicen el artículo 131? Los sindicatos tienen completa autonomía para fijar en sus estatutos la forma de exclusión de sus miembros. ¿Y qué establece este código de trabajo? Que los sindicatos, si se dejan de pagar tres cuotas consecutivas, pierden el derecho sobre los bienes del sindicato. Cosas que no van a pasar conmigo. Aún esos muchachos que hicieron esa rueda de prensa, tienen lo de ellos garantizado conmigo, como yo les decía. ¿Los que lo abandonaron? Sí. ¿Por qué es que ellos no hayan abandonado a nadie? Porque nunca han estado. Yo les decía a ese muchacho ahorita. ¿Pero cómo que nunca han estado, Choli? ¿Cómo así? No, fueron choferes que tuvieron ese choprola, pero que no han estado en la lucha. Pero personas, Choli, de las que pude ver en la rueda de prensa, lo vi muchas veces detrás de usted dándole apoyo. Pero vuelvo y te digo, son personas, tú vas a buscar seis, hay de ese grupo seis, que han estado conmigo en la lucha. Incluso un muchacho que yo me reía porque me dijeron, no que era abogado, pero ¿cuándo ese muchacho ha sido abogado? El cotorro, como nosotros le decimos. Él está estudiando derecho y tiene una oficina abierta y que sube al letrado, porque aquí no hay como un control ni que abogado. Entonces, yo digo, Manuel Aníbal, mira qué me sucede a mí. Estos muchachos hacen esta rueda de prensa. ¿Qué busca Juni Castro y el sistema que lo está patrocinando a él? Que yo me ponga a discutir con ellos, pero ellos no son mi objetivo. Pero hay pruebas de que ellos están siendo patrocinados por X personas para que ofrecieran ese tipo de rueda de prensa y las declaraciones. Pero hermano, yo vuelvo y le digo, ¿y es que usted cree que usted está hablando con una persona que va a estar diciendo esto sin tener las pruebas en la mano? Pero es sencillo, señores. Hay un audio en donde Onel Rodríguez dice, incluso no di que nada más ellos, las autoridades principales de este pueblo lo mandan a reunirse para hacer una rueda de prensa en contra mía. Ahora, ¿tú quieres que te ponga el audio? Yo lo tengo aquí. Son cosas suyas. Yo lo tengo aquí. Y tú sabes lo penoso de esto. Que las autoridades de este pueblo debieran ahora mismo, gobernación y todo el mundo, préstame el audio, para que ustedes escuchen esto. Buenas tardes, compañero Sicho Prola. Buenas tardes, Grupo Independiente. Señores, hoy hicimos una diligencia, nos movimos, como siempre nos estamos moviendo, pero ya llegamos a términos, le hemos logrado un objetivo. Uno de los objetivos que hemos logrado es que las autoridades principales nos mandaron a hacer una rueda de prensa para desligarnos de Choli, para que la población y la gente contraria que tenemos sepan que nosotros, los miembros de Sicho Prola, no estamos al lado de Choli. Eso fue una de las recomendaciones de las autoridades principales. Recuerden que no voy a mencionar nombres de autoridades, sino una de las autoridades principales se reunieron y esa fue la respuesta que nos dieron. Así que a partir de ahí vamos a hacer una rueda de prensa. Ahora, el 20 de este mes, en la Cámara de Comercio, aquí en Higüey, en la Cámara de Comercio, aquí en Higüey, vamos a hacer una rueda de prensa todos los miembros de Sicho Prola, donde le vamos a hacer sentir al pueblo quiénes somos y que estamos independientes de Choli. Hay cuántos y vamos arriba, señora, promover esa fecha. ¿Quién es esta persona? Ese es Donel Rodríguez, es el que convoca. ¿Pero tú sabes cómo él convoca? Ese fue el que habló en la rueda de prensa. Sí, pero tú sabes cómo él convoca, entonces, en otros audios. Ya tenemos contratado el 30%. Cuando hagamos las ruedas de prensa, nos van a pagar. Y tenemos las autoridades en nuestro lado. O sea, tú le estás diciendo a esos miembros que están en su casa, que no han pagado cuotas, que no han hecho de nada, vengan, que ya las autoridades nos mandaron a hacer esto. Hay dinero en mano. O sea, le vamos a pagar. Ustedes lo que tienen es que hacer su ruedita de prensa. O sea, tú me entiendes. En otras palabras. Entonces, si aquí hubieran autoridades, ¿tú sabes lo que hiciera la gobernadora? ¿Tú sabes lo que hiciera el gobernador? No, aquí tenemos una gobernadora. Oye, ¿tú sabes lo que hiciera el senador, el alcalde? Entonces, venga acá. Las autoridades principales somos nosotros. Usted le explica a este pueblo con quien usted se reunió. O pide una disculpa pública por lo que usted hizo. Pero no, porque es que esta gente parece que tienen un jefe que es más grande que el Estado dominicano, porque hicieron lo que le dio su gana con el gobierno pasado y con este se están limpiando lo que Dios nos dio para ir al baño. Oye, oye. Entonces, a mí que no me venga nadie diciéndome, yo estoy hablando primero como León de Torre y segundo como autoridad de este pueblo. Eleta por mi pueblo. Sí, pero yo entiendo que León de no podemos mezclar su papel de concejal en el municipio de Higüey con un conflicto. No, porque hay que diferenciarlo. No, ahora, no, cuando tú oyes que yo hablo, Manuel Aníbal, ponme atención. Sí. Aquí se habló en ese audio de las autoridades. Aquí no fue León de que mezclaró las autoridades. Fue Onel Rodríguez que dijo que las autoridades de este pueblo lo habían mandado a buscar a la gente de Sichoprola para hacer una rueda de prensa. Entonces, yo estoy hablando en nombre mío como León de Torre y en nombre mío como autoridad de este pueblo que le exige también a estas autoridades que pongan esto claro. Porque él nos dijo, miren, yo me reuní con los vaqueros de Nisibón o con los aguacateros o con los peloteros. No, yo me reuní con las autoridades. Entonces, yo soy autoridad también. Entonces, yo le digo a las autoridades, a principales, porque yo no soy principal. Yo le digo, ustedes tienen, o que ponerse muchachos a dar una disculpa pública o a decir con quién fue el que se reunió. ¿Quién es el jefe de estos tíger que se roban 1.300 millones de pesos? Lo vinculan con el narcotráfico y nadie dice nada. León, ¿a cuánto asciende el patrimonio que ustedes reclaman del antiguo Sichoprola? Mira, si nos vamos a lo que hay ahí, si se rinde cuenta, pasa de los 1.300 millones de pesos. Porque déjame decirte que nada más las tres terminales que hay, tú la valoras. Un ejemplo, la última vez que se valoró la terminal de Santo Domingo estaba en los 122 millones de pesos. Y la de aquí, la de aquí deben de estar rondando por lo menos entre los 80 o 90 millones de pesos. Es que hay un punto, por ejemplo, León, no podemos incluir la moderna parada de Santo Domingo. O salida, o punto de reunión de los altagracianos en Santo Domingo si fue, bueno, costeada y preparada y comprada en esta gestión de Junio. Aparte de pintura, ¿qué otras cosas ellos han hecho que no hizo Sichoprola? Ese edificio que está ahí, aparte de pintura, ¿qué otras cosas ellos le han puesto? Bueno, cuando era Sichoprola, recuerdo que era algo más simple. No, señor, cuando nosotros nos fuimos de ahí, oye, nosotros hicimos ese edificio. Empezamos con una casita que subíamos arriba con una escalerita. Luego compramos cuatro solares y esos cuatro solares los unimos. Cuando los cuartos todavía valían, en el año 1998, cogimos un préstamo de cinco millones de pesos al Banco Popular. Hicimos el primer y el segundo nivel. Y entonces, en el último hicimos uno de tres millones de pesos e hicimos arriba. Un salón grande de... De espera. De reuniones. De... El salón donde se hacen las reuniones. Entonces, ¿qué es lo que yo te digo? Pintura. Lo único que han hecho ha sido ponerle pintura. En Santo Domingo hicimos lo mismo. Y la historia está ahí. Porque yo tengo los planos. Tengo cuando se hicieron los préstamos y tengo cuando se hicieron los pagos también. Y tengo el libro de actas, cómo se hizo y todo. Original. Cinco copias. Y el original guardadito en un banco de aquí, de este pueblo, tranquilo con otras pruebas que tengo para meter al medio a algunos empresarios que creen que nadie sabe nada de ellos y que sabemos quiénes son. Para que estemos claros. Choli, cada vez que vemos que usted hace una intervención, vemos que usted se refiere solo al presidente de esta compañía cuando es un conglomerado de dueños. Esa es una de las preguntas. La otra pregunta es cuando cambió de nombre esta compañía se entregaron unos cheques a diversos cobradores y choferes que salieron a la luz pública en ese entonces. ¿Qué sucedió con eso? No. No desinforme a la población. No, no. Es una pregunta que le estoy haciendo. No, no. Pero, oígame, usted dice cuando se cambió ese nombre y eso no es así. Claro. Cuando hubo un cambio de nombre. No, no hubo un cambio de nombre. Nosotros hicimos una elección en el año 2011 y León de Torre gana las elecciones. Negándose a entregarme porque yo gané las elecciones. Negándose a entregarme. ¿Se compitió con quién? ¿Eh? ¿Con quién compitió? Con dos miembros más. Yo competí en el 2007 con Guido y luego competí ahora con dos compañeros Jazz en Sichoprola. Ok. Yo gano las elecciones y damos 15 días para que nos entreguen. ¿Qué hicieron en esos 15 días? Pintaron la parada y le pusieron APRA. Cuando nosotros vinimos a entrar no pudimos entrar. ¿Por qué no pudimos entrar? Porque ya era una empresa privada. Diferente. Diferente. A la que usted ganó. Y yo tuve que irme a los tribunales de mandar en derecho y ganar. Cuando ganamos entonces no 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 nos entregaron y de ahí para acá es historia patria. De ahí para acá no cayeron a tiros ni hicieron de todo. Usted me entiende pero no entonces los cheques que ellos muestran son cheques que un ejemplo cada dueño tiene una guagua. Si yo te liquido a ti tengo que darte tu liquidación. Claro. Pero es como chofer ahora no como miembro del sindicato y dueño de eso. Esas son otras cosas. Los miembros del sindicato son los dueños. Son los dueños. Porque déjame decirte hay una cafetería que en el año 2007 yo le digo a la gente ¿Ustedes creen que yo le digo ladrón a Junior y que nada más por el sindicato? No. Junior era el administrador de la cafetería de Sichoprola y nosotros quien le habla León de Torre era miembro de la comisión. ¿Cuántas facturas en ese tiempo? Dos millones de pesos brutos. Mensual. Mensual. ¿Usted me entiende? Y esos dos millones de pesos brutos entonces tú tú le sacas la cuenta nada más la cafetería dime lo que produce el envío dime lo que produce los salones Esto debe estar en las arcas de la institución Deben de estar pero están en las arcas de los bolsillos de ellos y cuando yo digo Junior Castro y APRA cuando digo el nombre de él él es el presidente y cuando digo APRA hablo los 29 dueños y déjame darte este dato Pero solamente hablamos de Junior Castro y no hablamos de otros secretarios generales que han tenido presidente Sí, pero oye cuando yo digo Junior Castro y APRA yo estoy mentando al que hizo APRA que no fue Junior ¿Quién fue? El que hizo APRA fue Guido Cabrera Guido Cabrera Martínez que es el mal ladrón todavía ¿Tú me entiendes? Entonces yo le digo pero óyeme lo delicado que tú no conoces la historia pero yo le decía a Guido siendo diputado Guido pero que usted es un ladronazo siendo diputado de esta nación y entonces aquí la vergüenza como que la comió un burro yo estoy aquí ahora mismo diciéndole a Junior a Guido a Bulea tú esos empresarios de APRA ustedes son unos ladrones a sus hijos deben de darle vergüenza cuando están en la calle que no le exigen a ustedes miren a Choling hay que hacer algo con él matame bueno que vengan porque créeme que yo soy una blanca paloma yo estoy aquí esperando que vengan y me maten porque eso es lo único que dicen te van a matar te van a matar eso no hay que llegar ahí no yo entiendo yo entiendo que aquí debieran de haber autoridades porque estábamos esperando un cambio y el cambio ha llegado ah Choling pero que si nadie te voy pero concholes y es que yo me tengo que poner de rodillas porque yo veo que aquí vivimos haciendo mesas de seguridad mesas de trabajo y un y un una pila de 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 asuntos a los fines de que si un muchacho se roba un guineo o se roba un tanquecito de gas lo maten a golpe entonces estos ladronazos se roban 1300 millones de pesos según con lo que usted está exponiendo en este programa vespertino 97 esto es un tema ya que llegó al al poder judicial esto no debe ser tratado por las autoridades gubernamentales sino por las autoridades judiciales lo que pasa es que las autoridades gubernamentales son los que están atajando el proceso no son las autoridades judiciales son las autoridades gubernamentales tanto así que mire el audio pero ellos no hicieron la rueda de prensa en la cámara de comercio la hicieron en el don carlos y eso estaba protegido de un policía que parecía que era el presidente que estaba ahí tú me entiendes y qué poder tienen esta gente no podría ser que ellos solicitaron a la policía nacional para cuidar su integridad ya que era una rueda de prensa donde ellos se desvinculaban de usted como cabecilla pero y de quién se estaban cuidando o sea qué amenaza había lo que había era una rueda de prensa qué amenaza había de que para movilizar la fuerza policial en este sentido o sea para yo decirte a ti que te estoy amenazando bueno pero la policía entonces va a ir un cualquiera mira hay una rueda de prensa mándame a la policía pues yo la he solicitado y no me la han mandado aun cuando había problemas qué procede ahora ya después de usted estar solo porque está solo se le fue un grupo de 76 no 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 yo tengo oh vea vea ahora mismo yo salí ahorita y habían ido a pagar 84 miembros cuánto eran en total eh no cuántos son o cuántos son ahora mismo habemos ciento ciento cincuenta y ocho miembros activos activos siglos 74 que se le fueron es que no se fueron 74 que eso nunca han estado eso pero que él dijo que lo que se fueron fueron seis se fueron seis por dios de los activos solamente se fueron seis según lo que lo que hemos estado hablando y de los seis óyeme de los seis hace ocho meses que cinco no pagan es que yo yo soy claro yo tengo y tengo todo mi libro pero lo más importante de esto es que el que se fue principal era el secretario de finanzas mío durante diez años o sea yo lo oigo a él que me dice no que tú eres pero mi hijo si tú lo vas a escuchar que te voy a mandar el link yo le digo pero mi hijo si yo soy tan malo como tú duraste diez años al lado mío es 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 ilógico es entonces yo otra cosa si hay 74 miembros que se van a ir del sindicato entre paréntesis lo primero con quien era que primero tenían que hablar era conmigo verdad cierto con su presidente hacer una comunicación nosotros tenemos que reunirnos pero no fue así porque porque ya no eran de allá entonces si ellos pedían que nos reuniéramos y que llame cualquiera de ellos de los que están que le hablan el teléfono ahorita se le abrió al mismo medio y cuando yo le pregunté mi hijo te voy a hacer una pregunta y te la voy a hacer con todo el respeto que te mereces porque tú no eres ni será mi punto de seguimiento cuando ustedes solicitaron reunirse conmigo no nosotros no no porque que no pueden porque la gente que estaban contigo ahí no son miembros del sindicato y las vías están abiertas por si alguien quiere llamar 809-554-0515 una pregunta en qué o sea qué procede de ahora en adelante cuáles son las acciones que usted va a llevar a cabo o sea que como consecuencia por ejemplo de esta rueda de prensa o tal vez en la parte ya judicial en el caso nosotros estamos poniendo nuestros abogados porque oye qué pasa esto es un sistema en donde ellos están ahora queriendo recoger un préstamo millonario al banco de reserva recogiendo todos los préstamos que tienen en todos los otros bancos para comprometer el gobierno y que con un préstamo millonario que le hagan a APRA entonces nosotros estamos procediendo primero a denunciarlo y luego vamos a notificar al banco de reserva para que se atenga de hacerle préstamo a esta gente porque esos bienes no son de ellos y están judicializados ¿permite llamar? claro que sí 809-554-0515 saludos buenas buenas tardes buenas tardes buenas tardes hola Charo hola Charo un saludo para el equipo entero gracias me gusta a mí siempre me ha gustado el torre porque el torre tiene mía tiene agallas tiene asaduras eso se parece Francisco Alberto Camaño sigue así que el que muere nada más muere una sola vez dice Charo es cuanto gracias Charo es que se vea así yo mira Manuel Aníbal tú no lo vas a creer yo me levanto todos los días yo tengo tres hermosos hijos soy felizmente casado con mi esposa hace 20 años y yo me despido de ellos todos los días como el último día y mis hijos están preparados para verme llegar vivo y verme llegar muerto porque lo he preparado para eso pero yo entiendo que no estamos en los tiempos de qué sé yo del oeste estamos en un tiempo de civilización claro Choli porque usted habla como que lo están persiguiendo que andan de calle usted permanentemente yo me lo invento aquí todo el mundo no sabe que había carta blanca la cara mía estaba en todos los palos de luz y en toda la bomba se busca el más buscado de este país saludos buenas tardes hable con Choli buenas tardes no tengas miedo hable buenas tardes sí, adelante le escuchamos escúcheme por el teléfono por el teléfono escúcheme sí, por el teléfono escúcheme adelante sí, buena adelante hermano le escuchamos escuche por el teléfono por favor él no está viendo en el canal escúcheme por el teléfono y haga la pregunta sí, buena adelante saludo para ser prestigioso hermano sindicalista León de Torres Jiménez saludo ¿con quién tenemos el honor? Juan Carlos Rivera le habla del estilo Adelante Juan Carlos Rivera reitero el saludo para ser prestigioso sindicalista que ha dado la vida y todo por Apple y Chombrola gracias gracias León de Torres ha entregado su vida por si Chombrola bueno gracias gracias tú sabes que lo que pasa ahora mismo me están dando 150 millones de pesos le están ofreciendo ahora mismo ¿quién le está ofreciendo? Unicatro por medio de su abogado por medio de su abogado le está ofreciendo pero entonces no quieren hacer la cosa como tienen que hacer saludos buenas tardes el pueblo habla con León de Torres Choli buenas tardes adelante ¿con quién hablamos? buenas tardes con María Mercedes adelante doña María le expreso para decirle que con cuatro hombres como León de Torres otra cosa fuera en güey otra cosa fuera que necesitamos hombres con agallas así como ese León de Torres que Dios me lo bendiga y al presidente que lo cuide que no andan apareciendo hombres así hombres con principios y valores necesitamos hombres así muchas gracias gracias María excelente llamada 809-554-0515 León de 150 millones de pesos ¿con eso no se conforman ustedes? es que son 1300 yo le dije pero ladrones róbense 800 y dennos 500 para que toquemos algo y dennos una de las dos vamos a repartir las terminales porque no es nada más el dinero y de qué va a vivir y si reparten las terminales entonces habría dos líneas dos líneas de autobuses dos líneas y se acabaría el monopolio ¿verdad? porque siendo una sería prácticamente un monopolio saludos buenas tardes buenas tardes adelante ¿con qué hablamos? Hipólito Acevedo adelante don Hipólito a mi hermano Jolín Torres él sabe que él es mi hermano no sé por qué le han negado que se le ejecute esa sentencia porque el gobierno que está ahora yo creo que lo quiere hacer bien y lo va a hacer bien solamente lo que tiene que esperar que no se desespere que le ejecuten la sentencia que se esté tranquilo que no hay más que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante gracias 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 pero tienen ustedes gracias don Hipólito tienen ustedes de darse esta situación que puedan dividir en la parte económica como usted está proponiendo unos 500 millones de pesos tiene usted la capacidad para conseguir los autobuses y emplear emplear 300 millones de pesos de eso para comprar autobuses pero no serían autobuses de la capacidad que tiene APRA serían de la capacidad que manda porque esa capacidad que ellos tienen de vehículo la tienen simplemente porque no le costa dinero de ellos serían autobuses de 60 pasajeros tú me entiendes moderno con 3 televisores con en 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 los asientos tú viste el que yo presenté cuando cuando ya me iban a entregar yo nosotros teníamos en en Anglares 60 60 autobuses y yo tengo ahora mismo 6 empresarios que yo le meto 200 autobuses que ellos quieran ahora mismo Choli llegó el Mayimbe despida última pregunta que es lo que falta para ejecutar la sentencia que es lo que están esperando decisión política porque ni jurídica no se han ejecutado esa sentencia ya nosotros le hemos vendido en pública su hata a ellos gracias Junior digo que Dios lo bendiga y que eso si a Manuel Aníbal antes de Dios mío cuida Junior que yo quiero que él pague en la cárcel todo el daño que ha hecho señores nos vamos buenas tardes bendiciones 97.5 la auténtica expresión del pueblo por Génesis 97